El Pensador Ancashino nace en la Cordillera Negra, frente a la Cordillera Blanca, Huascarán, Huandoy, Alpamayo y el Río Santa, zona andina del Departamento de Ancash, etimología, liviano, coordenadas 9 grados 32 minutos sur y 77 grados 32 minutos oeste, lugar donde floreció la cultura Wari y Chamín de Huantar. El Pensador Ancashino habla el idioma nativo quechua Ancashino. El Pensador Ancashino, desde 2016, vive en París, Francia. Y en nuestro idioma peruano nativo perfecto, El Pensador Ancashino dice La velocidad de tu reacción ante cualquier circunstancia, describe la rapidez con el que puede funcionar tu cerebro. Uno más para tu libro. En tu vida el camino no siempre será plano o bajada favorable a tus intereses. No olvides que tarde o temprano tendrás que hacer lo mismo pero en sentido contrario. Voz, ideas y concepto general. Tushurami Perú, Richard Sullivan, folk yokey, rock yokey del otro planeta. Más de 30 años en radio y más de 5 años en Europa.